La clave es jugar bien y tratar de intentar que el partido sea dentro de las características que Boca proponga, partido difícil, duro, pero es fundamental que el equipo sea compacto, sea sólido, trabaje ordenado y que juegue de igual a igual, respetando la historia del fútbol argentino y respetando a Boca Juniors y entrando a la cancha a dejar todo lo que se tiene, pero dentro de una idea y dentro de un orden, sin renunciar absolutamente a nada.